Y el saludo especial allá en Ayosinapa, Guerrero, para mi buen amigo, Félix Ramírez Domínguez y Ernesto Francisco Felicitos. Y para que la baile, Cruz Modesto Ramírez y José Ramírez Cabrera. Y así suena el Relámpago del Sur, en los estudios Moisés Morales, allí en Ometepey, Guerrero. Y así suena el Relámpago del Sur, en los estudios Moisés Morales, allí en los estudios Moisés Morales, allí en los estudios Moisés Morales, allí en los estudios Iguanguakietlanestika, temeietitan agua tía. Mi aqueo peketsazi, mi aqueo peketsazi, hoxetrisko montlalika. Oxetrisko montlalika, 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 oxet a la familia García Rodríguez ahí en Piedrapinta municipio de Zapotlán Tablas en especial para mi compadre Ángel García Rodríguez y también para Ernesto Rogelio y Doroteo y la familia García báilale, báilale, báilale Unia kapasegi huetzinte, unia kapasegi huetzinte, kapagotit latzo zonke Mía, qué bonito tique Mía, qué bonito tique Kamiakpate, oír huikis tique Iguanguakietlanestika Iguanguakietlanestika Te velletitan agua tía Mia keo peketazzi Mia keo peketazzi Hoxekisko montlalika Hoxekisko montlalika Hoxekisko montlalika Hoxekisko montlalika Matanezik hati ya jaske Y por último saludamos a los hermanos Ramírez Allá en Ayusinapa, Guerrero Para que la baile Agustín y Juan Y mi buen amigo Miguel Jiménez No te me quedes compadre Chuchuchuchuchuy Chuchuchuchuch Chuchuchuch 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 Gracias por ver el video.